Gracias. Hola, hola. Nuevamente. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, ya estamos listos. Hola, mis. Hola, mi amor. Ya están listos, ¿verdad? Sí. Sí. Fíjense que ya no le ha dicho a mamá que no imaginen esta página. No le ha dicho a su mamá que qué. No, es que ahorita no puede porque iba a trabajar. ¿Sobre qué, mi amor? Es que sobre la cuaderno de media natural, ¿no? Ah, ¿no lo tiene a la mano? No. Vaya, copien otro cuaderno y ya después cópienlo al lápiz y ya cuando ya lo tenga, entonces ya lo copia ahí, ¿oyó? Ahí está. Ya, aparte de compartir un video para que ustedes vean de lo que vamos a hablar del video, ¿y estamos? Bueno. Bueno, 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 bueno La luz solar es la energía radiante que proviene del sol, la cual llega a la Tierra a través de fotones, pequeños corpúsculos de energía. La distancia promedio entre el sol y la Tierra es de aproximadamente 150 millones de kilómetros, dando la luz un poco más de ocho minutos en recorrer esta distancia, a razón de 300.000 kilómetros proceden. Cuando llegan, chocan con el viento y empujan las moléculas de aire, oxígeno, nitrógeno y argón, ocasionando corrientes de aire, energía eólica. Las moléculas de agua representan energía potencial. Cuando llega el fotón, se genera energía hidráulica. La energía solar se puede representar claramente en el proceso de fotosíntesis, en la cual los rayos solares llegan a las hojas de las plantas donde se transforma la energía solar a la planta. ¿Cómo ocurre esto? El fotón, que es la energía luminosa, llega a las hojas de las plantas. Estas, a su vez, captan de la atmósfera el CO2. Las hojas toman desde las raíces, mediante capilaridad, agua y mineral. Las partículas de agua van a conglomerar minerales que vienen del suelo y el carbono que hay en la atmósfera. A partir de eso, y mediante un proceso químico, se produce glucosa, que es una molécula aminosa. El conjunto de glucosa crea una estructura hasta que la hoja se vuelve pesada. No soporta tanto peso. Entonces, se suelta del árbol y cae. Una vez en el suelo, toda esa energía empaquetada va produciendo una capa de biomasa vegetal, que es un reservorio de energía. Algunas de esas hojas se empiezan a desbaratar por la acción del clima y otros agentes, liberando sus moléculas. La energía se disgrega. Algunos microorganismos del suelo se alimentan de esa biomasa vegetal y la transforman a biomasa animal. Lo que pasa con las hojas que no se caen es que son alimento de animales herbívoros y la biomasa vegetal es transformada en anidón y grasas, porque al comerse la biomasa vegetal, el herbívoro la transforma y guarda en forma de grasas y músculos. Recordemos las leyes de la termodinámica. Primera ley. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Segunda ley. La energía se degrada continuamente en energía térmica. Tercera ley. La energía cerida siempre será menor a la energía casada. Sin embargo, esto no es nada nuevo. Gracias a restos de plantas y organismos fosilizados que quedaron enterrados durante miles de años, surgió toda la industria petroquímica, ya que la energía, al irse transformando mediante procesos químicos, se encuentra en la actualidad como un líquido negro llamado petróleo. Todas las transformaciones mencionadas son reservorios o trampas para la misma energía que llega del sol. Chicos. Ayer, algunos bien acostaditos, otros bien concentrados, otros con lentes. Otros creo que son. Ese es de Manuel, no sé, aquí te ves el filtro desde, no sé, desde el lunes. Bueno. A ver, ¿qué les pareció el video, chicos? Interesante porque yo no sabía nada de eso, mis. Ni no sabía que entre la Tierra y el Sol habría como 150 y algo, mis, de kilómetros. ¿Sí? Exacto. Yo me quedé así, mis. Chistoso. A ver, ¿de qué estaba hablando el video? De la energía solar. De la energía solar. ¿Qué más? Solo habló de la energía solar. ¿Del petróleo? Del petróleo. Del petróleo. ¿Qué? A ver, ¿sólo habló de la energía solar o habló de otras energías? Hola, Adriana. Hola. Hola. Adriana no estabas, mi amor. No. Ay, fue la gran. Podría entrar, mis. No veo el video. Ay, Dios. Pues, va, ahorita vamos a ver otro. Por el video que tenía en la pantalla. Sí, es cierto. Vale, miren, les recuerdo que cuando nosotros, cuando iniciamos la clase, lo que hago yo es que deshabilito la sala de espera para que ustedes puedan entrar de una vez. Pero les recuerdo que a veces el internet o la plataforma de Zoom, pues, es, este, inconsistente. Entonces, no, no lo deja entrar a uno rápido o se traba, ¿verdad? Entonces, hay que tenerle un poquito de paciencia. Bueno, estábamos hablando, Adriana, y vimos un video sobre la energía solar. Nada más, solo de la energía solar vimos. Entonces, este, es lo que vamos a ver ahorita en nuestro tema de hoy, y es las transformaciones de la energía. La energía se transforma de varias, por varias formas. Entonces, si quieren, coloquen ahí en su cuaderno, por favor, como título, las transformaciones de la energía. Es que me da rica, Emanuel, con sus lentes. Mis, hoy es 8 del 9 del 20. Sí, hoy es 8 de septiembre. Y miren, los hermanitos Lima no se conectaron, ¿verdad? No, mis, otra vez. Muy rápido, paga los meses. Mis, también hay un plan de transformación de septiembre. Mis, ¿eres su esposo? Las transformaciones de la energía. Sí, ahí ya, es que ahora me está haciendo compañía para no aburrirse ahí en la cama. Mis, ¿la transformación de qué? Las transformaciones de la energía. Ay, qué enojado. Bueno, aquí lo voy a escribir en el pizarrón para que ustedes lo puedan ver, ¿lo vieron? Sí, mi amor. Mis, parece una... ¿Es un niño nunca van a aprender? Mi R parece... ¿qué le digo? Una B. ¿Tu R? Sí, mi R parece una B. ¿Parece qué? Sí. Ay, mi R. Ay, carmita. Bueno, las... Las... Transformaciones. Yo puse transformación. No, las transformaciones. Las transformaciones de la energía. Y la nunca escuchás. ¿Tú me hiciste transformación de la energía, ¿me hiciste tú? Yo dije las transformaciones de la energía. Bueno, ya, tranquilos. No se vayan a pelear. Tranquilos, tranquilos. Ya, 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 ya paro. Ay, otra vez una B. A ver. Escuchen lo siguiente. Dice, toda la energía en el universo está en constante circulación y pasa de un cuerpo a otro. No vayan a copiar eso, solo se los estoy leyendo. Es que... Solo se los estoy leyendo, ¿yeron? Toda la energía en el universo está en constante circulación y pasa de un cuerpo a otro. Puede pasar de formas, de unas formas a otras, pero nunca se pierde. Entonces, ahora sí, algunas transformaciones de la energía son... Coloquen ahí, chicos, por el primer título, que es la energía cinética. Es un título, ¿verdad, Miss? Como un subtítulo, ajá. La energía... Ahí se recuerdan que energía lleva a ti en la I. Y cinética la lleva al aire. Miss, ayer hubo mucha energía. Bueno... ¿Qué le dije a Black? No sé si en su casa... ¡Cinética! ¡Cinética! La energía cinética. La energía cinética. Hubo mucha energía porque ayer en mi casa... ¿Quieren que les dicte o lo copien? ¡Lo copia! ¿Seguro? Sí, sí, sí. Sí, es copia, sí. Sí, copia, copia. Es que sí, porque si se lo copia, le da más tiempo descansar y así no tienes que estar repitiendo varias cosas. ¡Sal y tal! ¡Sal y tal! ¿Por aquellos que no escuchan? ¡Eh, Miss! Es un broma. Es un broma, Camilita. ¿Qué manda? Dice que nosotros estábamos en febrero y ahorita estamos en septiembre. Y después vamos a estar en diciembre. ¡Sí! Después en enero. Ajá. ¡Ay, Miss! Los tiempos pasaron. ¡No quiero ir a clases! ¡Miss! Los meses pasaron rápido. Pero el COVID-19 no nos deja. No. El coronavirus llegó aquí. Miss, fíjense que yo ayer estaba toda enojada porque dije, ay, todo por el coronavirus. No pudimos ir a nuestro campamento. Te voy a estar recordando de él. Bueno. ¡Qué tristeza, Miss! Imagínense cómo lo hubiéramos pasado en el campamento tres días. Miss, es que me estaba probando zapatos de agua en tierra para que mi mamá me los diera. Pero no me quedaba. Entonces dije, ay, ya me recorrí en el campamento y estaba tan inojado. ¡Ay, Camila! Bueno, entonces, para el próximo año hay que ponernos las pilas, ¿oyeron? Miss, mira, para el próximo año creo que no va a estar con nosotros. ¿Será? A ver, que... Llámale a la directora. ¡Oren mucho! ¡Oren mucho! ¡Oren mucho! ¡Ay, que la misma que me dé clases el otro año y van a ver! Te vamos a decirle a la directora. A la directora le vamos a regalar un ramo de rosas. Así le decimos a la directora una vez que queríamos a una maestra que nos dio un primero, que se llama Miss Delmo. Ella la queríamos y no nos dio y nos dio a nosotros. Fue la alegría, Miss Delmo. ¿Y quién les dio segundo? Segundo fue una maestra. Fue la Miss Paola. Sí. Me está dando primero, Miss. ¡Ah, ya! ¿Por qué ahora es primero? No, no sé. Pero, güey. Nos dio la... Es que muchas de las maestras extrañamos mucho porque la otra que estaba en primero, ¡Ah! Ella copiaba mucho, en cambio la maestra que nos daba en primero era como que nos dejaba poner muchas tareas. Entonces ya no les voy a poner a copiar. Bueno, ahí acabó la clase. Bueno, ahí nos miramos. Adiós. Son bromas. Bueno, no, sí tenemos que copiar. Apurémonos porque después ya no nos va a dar tiempo. Entonces, la energía cinética, chicos, puede transformarse en energía eléctrica. En energía eléctrica. Miss, ayer sí hubo mucha energía eléctrica en mi casa porque ayer estaba lloviendo fuerte y Miss, hasta los truenos se miraban. Mis, yo como tengo mi ventana a girarte, había... ¿Vio el huracán, Miss? Miss, que iba a llover bien. ¿Vio el huracán ayer? ¿No? Yo sí. Es que ayer estaba bien atarriada, miren. Miss, yo fíjese que como tengo en mi cuarto la gran ventanota para ver... Mira, en lo que está ahí en las casitas de gente, fíjese que yo estaba haciendo por el cielo y le dije, ay, las nubes están re... ¡Mí, puede que se vea el piso, por favor! Están a mí que la piso... Ah, de verdad. Bueno. Lo hubiera grabado. ¿Tienes yo? ¿Sí? Ah, sí. Miren, chicos, tienen ahí a la mano su recortable. No, Miss. ¿No? No, Miss. Miren, pues, van a dejar un espacio, cuando terminen de copiar esto, van a dejar un espacio y ahí van a colocar... ¡Qué poquito nos puso para copiar, Miss! Sí, van a dejar un espacio para poder copiar, perdón, para poder pegar una fotografía o una imagen sobre la energía cinética. ¿Sí? Sí, yo sí tengo mi... Tengo una luz. Algunos sí lo tienen a la mano, ¿verdad? Vale. Pero creo que no nos va a dar tiempo, entonces solo lo pueden hacer después. Entonces, dice, la energía cinética puede transformarse en energía eléctrica, ¿oyeron? Y energía luminosa. Por ejemplo, en la caída de agua de una represa, la energía cinética del agua se transforma en energía eléctrica. Es lo que estaba hablando ahí, los que estaban diciendo que estaba ahí, va de llover. Eso puede transformarse, ¿verdad? Entonces, pueden pegar una imagen sobre algún electrodoméstico, porque es lo que utiliza la energía eléctrica. Sí. Entonces, pueden pegar una imagen sobre eso. O una represa, pero yo creo que no encuentran una represa en el recortable. ¿Ya terminaron de copiar? Sí, sí, ya sé que tengo problemas. Con el internet ya casi me voy a desconectar y me voy a volver a conectar, Miss. Vaya, está bueno, mi amor. Igual está abierto ahí para que entres de un solo. Gracias, Miss. Así como, miren ahí, este... Bueno, nosotros necesitamos también... Nosotros necesitamos energía, ¿sí o no? Mis... Esa imagen que tiene Manuel, yo la tengo, la puedo poner. Esa de los trenos. Sí, 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 puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, pero más que todo pongan, por ejemplo, sí, sí, está bien. Puede ser también, puede ser también que coloquen un electrodoméstico, porque eso es lo que necesita ese electrodoméstico, ¿verdad? La energía eléctrica, eso es la energía cinética. ¿Puedo pasar a la siguiente? ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí, no estoy solita. Sí, está en mi casa, yo estoy sola. Ah, bueno. ¿Puedo borrar? La siguiente es energía química. Energía química. Energía química. Energía química. La energía química dice que puede transformarse en energía cinética. Energía química. Cinética. Ni si esta clase termina a las 9 y 45. ¿Y qué hora es? Las 9 y 43. Las 9 y 43. Calorífica. Bueno, ahorita vamos a terminar. Calorífica. Calorífica. Entonces, la segunda energía se llama energía química. Puede transformarse en energía cinética y energía calorífica. Por ejemplo, cuando se queman los combustibles en los motores de los automóviles, ahí estamos creando una energía química. Ahí pueden pegar un carro, un avión, un helicóptero, porque es cuando se queman los combustibles. Ya me conecté de nuevo. Vaya, mi amor lindo. En el automóvil. Ahorita estamos viendo la energía química. Sí, la energía química. Voy a pedir, por favor, que silencien sus micrófonos. ¿Oyeron? Si ustedes tienen alguna duda, pueden abrirlo. Aquí está bien tranquilo. Vaya, mi amor. No, lo que digo es que, por ejemplo, puede estar alguien concentrado ahí escribiendo y, por ejemplo, a uno se le escapa un grito, ¿verdad? Puede ser que todos se asusten. Entonces, por eso les pido que silencien sus micrófonos. Entonces, dice, la energía química puede transformarse en energía cinética y energía calorífica. Un ejemplo de eso puede ser cuando se queman los combustibles en los motores de los automóviles. Y entonces yo les estaba preguntando, ¿Nosotros necesitamos energía, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad, mi amor? Entonces, ¿cómo podemos obtener nosotros la energía? Nosotros. A ver, ¿quién sabe cómo nosotros podemos obtener energía? Comiendo y tomando agua. Muy bien, comiendo y tomando mucha agua. Sí, se va a pegar este. Sí, mi amor. Sí, sí puedo. Pero miren, pues, entonces, si yo necesito energía, yo tengo que alimentarme saludablemente, ¿verdad? No voy a estar comiendo chatarra porque, comida chatarra porque eso a mí no me da energía. Me da energía las frutas y las verduras, ¿verdad? Eso es lo que me da a mí energía. Entonces, ¿qué le da energía a los aparatos electrónicos? La energía eléctrica. ¿Qué le da energía a los automóviles, a los aviones, todo eso? El combustible, ¿verdad? Eso es lo que le da energía a los automóviles, ¿verdad? Sí. Bueno. Voy a terminar aquí y mañana continúo con las otras energías. Sí. Porque todavía me falta la energía lumínica y la energía solar. En cinética pegamos una energía cinética y en química pegamos una química. Exacto. Sí. Por eso yo les estaba dando ahí los ejemplos de cada una de las energías que vimos ahorita, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? No, Miss. ¿No? Bye. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿No? Bueno, entonces los veo el día de mañana. De ahí a todos con sus lentes, ¿verdad? Miss, yo solo tengo que contar. Es que me da risa a mí. Miss, yo no he terminado. Ah. Es que ya sabe por qué. Bueno. Mis amores, los veo el día de mañana. Miss, yo estoy feliz. Que Dios les diga. Es que yo no he terminado. Miss, yo no he terminado por lo que ya se ha terminado. ¡Adiós, Miss! ¡Adiós, Miss! ¡Adiós, Miss! ¡Adiós, Miss! ¡Ya terminaron por lo que ya se ha terminado! ¡Adiós, Miss! ¡Adiós, Miss! ¡Adiós, Miss! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, Miss! Y los que no han terminado, ¿se quedan? ¡Adiós, Miss! ¡Sí! ¡Sí, mi amor! Los que no han terminado, se pueden quedar. ¡Sí! Gracias. Ahí me avisan cuándo, ¿ya oyeron? Gracias. 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 Bye, mis amores. Nos vemos un día de mañana. Adiós. Adiós.